Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé De alabar el cielo vestido de gris De la vequia al alba trinada feliz De arroyos que llevan al río su canción Su nombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise llamar Mi sobra caranco ramito de azar La vida sin ella la tengo de más Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé Le hablaba del cielo vestido de gris De la vequia al alba trinada feliz De arroyos que llevan al río su canción Tanto la quería que así la llamé Aunque sin su aroma mi huerto dejó Mi flor de naranjo no sabes que yo Cada vez que llueve te recuerdo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!